amigos amigas muy bienvenidos a un nuevo programa de rumbo hacia la verdad hoy domingo vamos a tener a la tica holística que ya estuvo hace unos meses aquí hablando de astrología pero hoy nos va a hablar nos va a decir toda la verdad todos los secretos que hay detrás de unos cartoncitos con dibujos del tarot vamos a entender qué es el tarot si realmente sólo sirve o sirve sólo para para adivinación o qué usos puede tener y qué y cómo aprender tarot y mucho más así que vamos a conectar ya con la tica holística para que nos desvele todos los secretos del tarot o o o Bueno amigos, pues como he dicho en la presentación vamos a hablar del tarot, que es el tarot, cómo nos puede ayudar el tarot, todos los secretos del tarot y quién nos puede ayudar a entenderlos, pues quién, sino que la tica holística. ¿Cómo estás, la tica? Hola Alberto, muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, ya estamos en el 2024, Dios mío, parecía que no, pero hemos llegado, ¿no, la tica? Sí, contra todo pronóstico, pero estamos aquí. Bueno, oye, la última vez que estuviste aquí hace, no sé, unos meses, nos hablaste de astrología y hoy vamos a hablar de tarot. La primera pregunta, ¿cómo llegas al tarot? Bueno, ¿qué te atrae del tarot? ¿Cómo comenzaste con el tarot? Platica. Pues el tarot lleva en mi vida hace aproximadamente ocho años. Esto viene gracias al oráculo en sí. Yo me compré un oráculo hace ocho años y empecé a hacerlo un poco, a explorar, explorarme interiormente, ¿no? Los mensajes que yo tenía. De hecho, yo decía, parece que hay una cámara escondida porque todo lo que pregunto es como que hay la respuesta. Y posteriormente, yo se lo hacía a amigos, a compañeros y me dijeron, ¿por qué? Porque se te da muy bien, porque esto no lo llevas a otro nivel. Así que eso me motivó a empezar a estudiar tarot. Yo estudié tarot y luego, pues, todo se dio de una manera orgánica hasta ser una tarotista profesional como lo soy hoy por hoy. Algunos que nos están viendo se estarán preguntando, ¿cómo es posible que unos cartoncitos con dibujos puedan darnos información, ¿no? ¿Cómo funciona el tarot? ¿Cómo podemos explicar cómo funciona el tarot? Para mí el tarot es como tu yo, pero en físico. Es un canal. Siento que es como un portal donde la información que te llega dentro de cada carta, de cada combinación de carta, está guiado más por un plano superior al que no le podemos explicar desde la mente racional. Mucho del tema de la canalización también, pero siento de que son mensajes que nos vienen de arriba, en definitiva, para que lo entiendan. Creo que quizás sí se puede entender mejor. Diremos, Lática, que aquí el importante o la importante es el tarotista, que el tarot es un medio, que es lo que te estoy entendiendo, ¿no? Correcto, así es. La persona que lee el tarot es la que va a canalizar toda esa información que tienen las cartas para el consultante que llega. Sí. Bueno, si cogemos una baraja del tarot, nos encontramos que tenemos 78 cartas, 53 arcanos menores, que son los oros, las espadas, las copas y los bastos, y 22 arcanos mayores. ¿Nos podrías explicar cuál es la diferencia de unos y de otros, de los mayores y de los menores? Claro. Los arcanos mayores tienen que ver con momentos importantes en la vida del ser humano, momentos en los que nos encontramos abiertos a cualquier acontecimiento que nos traiga a la vida, momentos en los que estamos sufriendo una crisis. O sea, representan como momentos claves en todo este crecimiento y evolución del ser humano. Y por otro lado, los arcanos menores son momentos puntuales y más cotidianos que en donde nos encontramos. Por supuesto, como comentabas, Alberto, copas, espadas, euros, ¿no? Todos estos elementos también hablan un poco de cómo los sientes, ¿no? Cada escenario cotidiano, desde la mente, quizá desde lo material, quizá desde la emoción, quizá desde otro lado. Entonces, sí, eso sería un poco la diferencia. Oye, Latika, popularmente cuando se habla del tarot nos vienen a idea películas de brujería. La gente tiene una idea como negativa del tarot o a veces solo se piensa, parece ser como que el tarot es solo para adivinar el futuro. Me va a tocar la lotería, voy a encontrar el amor de mi vida. Pero te pregunto, ¿qué usos más allá de la adivinación tiene el tarot o puede tener? Yo siento que este es lo que me acabas de preguntar, es algo tan clave para entender el tarot de ahora a lo del tarot del pasado. Anteriormente creo que no estábamos en este despertar espiritual que hoy por hoy tenemos, que hoy por hoy apostamos por nuestro crecimiento, por trabajarnos nuestros traumas, sanarnos, potenciarnos cada vez más. Creo que anteriormente cuando se nos hablaba de tarot era como, ah, la que te va a decir el futuro y ya está y es lo que hay. Creo que antes no teníamos las herramientas que hoy por hoy tenemos. Por otro lado, hay un claro ejemplo que yo siempre pongo, que a mí me encanta siempre decir porque creo que les puede a la gente ayudar a entender cómo funciona el tarot. Antes de yo dedicarme profesionalmente al tarot, yo me fui a un tarotista y yo le pregunté si yo iba, yo quería, yo con toda la responsabilidad y consecuencia, yo les dije, yo voy a sacar, voy a dedicarme a esto profesionalmente. Y me dijo que no. Y ese fue el detonante para yo empezar a crear la tica holística. Entonces el tarot no te define, el tarot no te predice, eres el responsable. Te da un mensaje y depende de ti, depende de ti de cuán comprometido estés en tu crecimiento personal. La tica, como te dije antes, yo llevo, no sé, 50 años o 40 y tantos años con el tarot y recuerdo un consultante que me vino a mí hace muchos años y me dijo, señor Lajas, usted es el número 15 en este año que me va a echar las cartas, a ver si usted me acierta. Entonces le dije, claro, tú lo que quieres es escuchar tu verdad. Entonces también un poquito hay que ser de trabajar como un poquito como psicólogos, con la gente y decir, a ver, ¿qué es lo que quieres? No quieres escuchar tu verdad, pues igual no estás preparado para hacer el cambio que requieres, ¿no, la tica? Correcto, correcto. Siento que se le pone mucha responsabilidad, ¿no? El tarotista me dijo esto, esto me va a pasar, o no acertó nada de lo que me dijo, no me acertó nada, un timo. Esa persona es, ¿no? Bueno, siento que cada vez más, sobre todo, yo tengo consultantes que vienen desde otro lado, ¿no? Vienen desde otro lado donde simplemente buscan una guía, buscan, están en un momento de crecimiento, de despertar, de trabajo interior, de sanación, y simplemente buscan como quizás que les confirmen el camino por el que ya están. Entonces, esa es gran parte también de mi trabajo como tarotista. Yo no trabajo tanto como por determinarte, sí, te va a pasar esto, no, no te va a pasar esto, te voy a dar la herramienta, te voy a ver cuál sería tu consejo, cuál sería el bloqueo que te estaría bloqueando para que tú seas la persona responsable y que le dejes de poner la responsabilidad a las cartas del tarot que solamente están creadas para ayudar. Otra persona que vino a mí, también hace años, vino asustada, muerta de miedo, porque una bruja le había dicho, le había echado las cartas y le había dicho que iba a tener una enfermedad mortal y entonces ya estaba muerta de miedo. Esa es otra cosa con lo que hay que tener cuidado, el tarot no es para asustar, es para dar luz, para guiar y ayudar, ¿verdad, Lática? Correcto. A mí no se me ocurriría decirle eso a alguien. Siempre digo yo, a ver, uno cuando es tarotista y estarás conmigo en esto posiblemente, Alberto, uno desarrolla una capacidad, una intuición con los años, pero uno tiene que ser muy responsable y hacer un poco más de psicólogo para darle ese chance a una persona de que haga el trabajo, porque si ya te van a decir, sí, es que lo vas a tener, te vas a quedar en tu casa, sentado en el sofá, esperando que llegue o ese trabajo o esa pareja y no vas a hacer nada al respecto, porque yo te dije que así va a llegar. Entonces, siento que el tarot terapéutico, evolutivo, el tarot de conciencia, el tarot espiritual, no sé cómo lo quieran llamar, es un tarot que hoy por hoy está increciendo. Queremos que más personas se unan a esta visión, porque ahora, hoy por hoy, sí somos responsables de nuestra vida al 100%. En la conferencia que di hace años hablando del tarot, expliqué que todos tenemos las respuestas en nuestro interior y que el tarotista sería un poco el ayudante cuando estamos bloqueados y no escuchamos nuestra voz interna, ¿no, Latika? Bueno, es exactamente así como yo lo veo, es exactamente así. Sí, momentos de bloqueo, yo tengo una consultante que de hecho me viene en momentos en los que se encuentra bien y simplemente viene y me dice, mira, es que estoy en un momento súper, súper conectada conmigo y simplemente vengo para que me des una carta consejo, para que me guíes un poco. Y me encanta también que la gente pueda explorar desde muchas perspectivas este tarot, ¿no? Que no es el tarot del cual nos han inculcado hace años atrás de no vayan a ese sitio, no confíen en esas personas. No es así. En otra conferencia que di, también tengo muchas anécdotas en mi cabeza, en una conferencia había una señora en la primera fila de la sala donde yo estaba, que de repente le salió espontáneo y dijo, cállese ya ustedes, que esto es brujería, esto es satanismo. Y le leí, le dije, ya que usted nombra la Biblia a Dios, le voy a decir que la Biblia dice, si ustedes no hablaran, hablarían hasta las piedras. Es decir, que los caminos de Dios son inscritables y el tarot puede ser una forma en la que Dios, los guías, la divinidad nos hable, ¿verdad, Latika? Exactamente. Siento que es así como funciona. Siento que es un canal y de hecho siento que no solamente son los guías de la propia tarotista, sino también en una consulta se abre un canal de tus propios guías que quieren lo mejor para ti, que son amor, y que te están invitando a que escuches quizás la otra moneda, ¿no? La otra cara de la moneda de una historia que quizá todavía hoy por hoy no puedes ver. Hace unos años, bueno, hace bastantes años, asistí a una conferencia de Alejandro Jodorowsky, donde hablaba de los arquetipos de los arcanos. Jodorowsky, un maravilloso ser argentino, que ya está mayor, pero que sigue ahí. Hablaba en esa conferencia de que realmente los arcanos mayores, los 22 arcanos, son como los arquetipos, como la historia de uno o de la humanidad, ¿no? Esto sería un poquito lo que hay que hacer entender a la gente, ¿no? Aquí está toda la historia de tu vida, ¿no? Dicho así. Sí, es exacto. Desde el nacimiento se puede decir con la primera carta del loco, ¿no? De la exploración, del salir al mundo, del incluso tomar riesgos, ¿no? Desde pequeños estamos cayéndonos constantemente y nos levantamos y no pasó nada. Bueno, creo que empezamos desde ahí hasta llegar al mundo con la última carta de Arcano Mayor, que es ya la conexión con el todo y con nuestra propia expansión. Entonces, sí creo que es exactamente como lo defines. He conocido, tengo la suerte de conocer a tarotistas de todos los países. Tengo amigos, muy buenos amigos tarotistas, muy reconocidos. Y algunos de mis amigos tarotistas me dicen que antes de echar las cartas hacen rituales, hacen meditación, se preparan. ¿Tú cómo haces antes de echar las cartas? ¿Haces algún tipo de ritual o preparación? Sí, 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 sí. Pues yo lo que hago es conectar con los cuatro elementos, por supuesto. Me preparo en mi altar, hago una meditación y hago el llamado a los guías y me protejo, por supuesto. Siento que también es importante. Eso es un poco mi ritual antes. Creo que es importante hacer un ritual antes de una lectura porque es un momento sagrado, es un momento de conexión, de abrirte en canal y mientras más en presencia estés y mientras más conectada te encuentres con el momento, creo que todos los tarotistas tenemos ese ritual. De alguna u otra manera tenemos un ritual para conectar con las cartas y para dar un mensaje a una persona. Oye, la tica, a mí me ha pasado alguna vez, no muchas, pero alguna vez, cuando ha venido una persona a que le eches el tarot, que yo me he sentido incómodo con la persona, he sentido una energía negativa hasta el punto de decir, lo siento de verdad, pero no puedo conectar contigo. Bueno, ¿a ti te ha ocurrido alguna vez esto? Me ha ocurrido una vez, sí me ha ocurrido una vez. Fue incómodo porque se me siento que, a ver, tengo que decirlo abiertamente porque es así. Mucha de la gente que yo tengo en consulta son personas que saben cómo yo trabajo, saben mi tipo de contenido, saben como un poco lo que yo busco con el tarot y esta persona no seguía nada de mi contenido y era una persona que venía recomendada de otra persona que le recomendó. Entonces, bueno, al final no sabía dónde se estaba metiendo, creo que no tenía ninguna experiencia con tarot y la idea que tenía era una idea equívoca de lo que yo hacía, ¿no? Se esperaba otra cosa. Entonces, yo me sentí incómoda y, de hecho, yo le abrí la oportunidad de no seguir haciéndolo, pero al final la persona misma se dio cuenta de que había muchas resistencias, ¿no? Había muchos bloqueos que estaban impidiéndola el darle el mensaje, ¿no? El mensaje de sus propios guías. No es habitual, no me ha pasado muchas veces, pero me ha pasado una vez en concreto. Sí, me ha pasado. Como dices, a veces ocurre, ¿no? A mí hay una parte del tarot que me preocupa. Como dices, viene a veces gente con la idea distorsionada de lo que realmente es el tarot, pero muchas veces sabes que me he dado cuenta que en la televisión, en estos canales que hay de madrugada, aparecen tarotistas que te cobran por minuto y que a veces dudo, y lo digo con todo respeto, que lo que quieren es ayudar a la persona. Entonces, claro, a veces ocurre eso, ¿no? Que igual la idea que traen de fuera es distorsionada, igual hay que explicarle un poquito, ¿no? A la persona, mira, esto es lo que yo hago y así trabajo, ¿no? Correcto, sí, exacto. Y yo hago esto, ¿eh? Con personas que no conocen mi contenido, lo explico. Porque creo que la persona se merece también saber un poco cómo trabajo y por qué le digo yo las cosas, ¿no? Oye, a mí me ha pasado muchas veces, no sé si a ti, de soñar con cartas del tarot, soñar con una carta y luego despertarme, encontrarme con una persona y decir, ¡Ah! Esta carta es para esta persona. ¿Puede ocurrir esto también, ¿no? Soñar con cartas del tarot. Por supuesto. A mí no me ha pasado, a mí no me ha pasado esto, Alberto, pero me parece que hay una conexión, ¿no? Completamente con las cartas del tarot. De hecho, cuando uno empieza a, se compra el tarot, empieza a hacer el tarot, uno se le recomienda que duerma con el tarot. Yo cuando doy cursos siempre le digo a las personas dormir con el tarot las tres primeras noches porque al final eres tú ahí, ¿no? Lo que sí que me ha pasado, algo similar quizás, es caminar por las calles, encontrarme cartas de la baraja directamente y darle un significado. Y el significado en tarot, ¿no? Justamente era el momento por el cual yo personalmente estaba atravesando. Eso sí es el cielo obtenido. Creo que lo importante, Latika, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que a las personas que vienen a nosotros, bueno, a los que trabajamos con estas herramientas, transmitirle la idea de amor, cariño, equilibrio y que no se obsesionen con nada de lo que digamos o que no digamos. ¡Ay! Cuando le he preguntado esto se ha callado. Seguro que quería decir esto, ¿no? Que no se obsesionen es muy importante, ¿verdad, Latika? Sí, totalmente, totalmente. ¿Sabes, Alberto? Yo te cuento una mini historia rápidamente. Una amiga me contó que había ido hace muchos años a trabajar con una tarotista y había preguntado por el gran amor de su vida. Que le había dicho, ¿quién es mi gran amor de mi vida? ¿Cómo es? ¿Cuándo lo voy a conocer? Y la tarotista le había definido exactamente cómo era esta persona. Con los pasos de los años, esta amiga mía no encontraba pareja y se obsesionó con eso que le dijo la tarotista. Así que posibilidades que llegaban a su vida les decía que no, porque no tenía las características de esta persona. Creo que dentro de todo el mundo del tarot hay que saber elegir quién te va a guiar y también uno como profesional saber guiar a la persona para que no se obsesione. No queremos eso. Yo, Latika, siempre pongo el ejemplo cuando doy conferencias o hablo en la radio o donde sea o mi canal, de que es igual que un médico. Es decir, un médico puede tener la misma carrera, dos médicos la misma carrera, pero resulta que vas a un médico, oye, y bueno, lo que te dice o cómo te lo dice quizá te gusta más. Y los dos tienen la misma carrera. Igual hasta han estudiado en la misma universidad. Quiero decir que también es muy importante el tarotista, la persona, cómo llegas al corazón, cómo explicas al consultante las cosas. Llegar al corazón es muy importante, ¿no, Latika? Sí, me gusta el ejemplo que pusiste. Esa sí. Alguna vez me preguntaron en el pasado, pero ¿qué me diferencia que me vaya contigo o que me vaya con otra tarotista? Y es, tú sabes quién es la persona que te va a guiar, tú sabes quién es la persona que va a ayudarte. Si lo que tú buscas es una ayuda, yo estaré aquí para poder guiarte. Pero si lo que tú buscas quizá es que alguien te determine un hecho, pues quizá yo no soy la mejor de las personas en ese caso, ¿no? Y también digo una cosa importante, Alberto, y me gustaría dejarlo claro. Yo no hago tarot predictivo, pero muchas veces hay personas que vienen a consulta y con la responsabilidad me dicen, yo quiero saber si hay un sí o un no. Y hay cartas, que tú lo sabes, que el mensaje es evidente y es un sí. Yo cuando tengo esos momentos, yo a la persona le doy el chance y le digo, a mí me dice claramente, por todas las cartas veo que hay un sí, pero yo te voy a dar y te voy a guiar en el camino para que tú llegues a ese resultado que me están... Llegar a ese resultado que lo veo claro. Entonces eso sí quiero dejarlo claro. Bueno, estoy escribiendo ahora un libro que habla sobre las sincronicidades, las sincronías, estoy estudiando en ello. Y en un capítulo de este libro comento que a veces las sincronías pueden darse de la forma que uno menos piense, ¿no? Incluso el tarot también puede ser una forma de que el universo te hable. A mí me pasa, no sé si te ha pasado a ti, cuando barajo sobre todo toda la baraja entera, a veces trabajo con los 22 y otras veces con todas. A veces me ocurre que cuando barajo todas se me cae alguna carta, que le llamamos carta saltarina. ¿A ti te suele ocurrir eso? Sí, es exactamente como yo trabajo el tarot. Yo cuando hago lecturas solamente me guío por las saltarinas. Depende, por supuesto, del momento. Hay consultas en las que... En el momento hay otra dinámica que tengo que hacer, pero por lo general son las saltarinas las que manejan y las que predominan en mis lecturas de tarot. Un amigo mío hace unas semanas vino todo asustado a mí y me dice, Alberto, estoy muy preocupado, ¿qué te pasa? Dices que he estado con un tarotista y justo me echa las tres primeras cartas y me salieron la muerte, la torre y el diablo. Y le digo, ¿qué te preocupa? No, pues que son las peores cartas, ¿no? Oye, y la tica, ¿hay cartas malas y cartas buenas en el tarot? Para mí ninguna de las cartas es ni buena ni mala. Siento que cada una son igual de importantes que otras. Nos preparan, quizás las más, como en este caso tu amigo, es la más malas o negativas. Quizás nos están desafiando, pero si la vida nos lo está poniendo delante en momentos desafíos, ¿por qué podemos con ello? A este amigo mío le dije, mira, el tarot es como la vida, como tú mires una cosa. Y yo le dije, le enseñé esta carta, le dije, la carta del ahorcado, ¿qué ves ahí? Y me dijo, un hombre que está colgado a los pies. Y le dije, ¿y si hago así, qué ves? Y le dije, este señor es el mismo, lo que pasa que está pasando un trauma, un bloqueo, un parálisis en su vida, pero es la misma carta. Entonces la carta, le dije, no es lo importante, sino la visión que tú tienes respecto al asunto o problema. Oye, habrá mucha gente que se esté preguntando, ¿es difícil aprender tarot? ¿Puede aprender cualquiera? ¿Qué opinas? Me encanta que me hagas esa pregunta porque el 17 de enero estoy lanzando mi curso de tarot. ¡Qué bueno! Es la tercera edición que sale. Así que todos son bienvenidos si quieren. Bueno, yo siento que todos podemos leer el tarot, todos somos canalizadores, todos tenemos este don. Lo más importante es, tú quieres hacerlo realmente, te da curiosidad. Sientes que el tarot, hay mensajes en el tarot que hay para ti, sientes que siempre te responden con algo que impacte en tu vida, que te hace pensar, que te dan esa chance de pensar. Entonces siento que el tarot, ya sea para uso profesional o personal, puede ser un gran acompañante en tu viaje. Algunos tarotistas, me incluyo yo, además del tarot, a veces, a veces empleamos otras herramientas, ¿no? Puede ser el péndulo hebreo o las runas o cualquier otra, ¿no? ¿Tú sueles trabajar con varias herramientas o cuando trabajas con tarot, solo con tarot? Por lo general, solo tarot, pero como también soy astróloga, yo me guío también, por supuesto, por el signo de la persona, porque veo su naturaleza y su esencia en el signo. Y si a la persona le gusta la astrología también, pues profundizo más con más técnicas en astrología, pero por lo general es solo tarot. Bueno, La Tica, ya estamos en el 2024. Siempre que se empieza un año, la gente, a mí, por ejemplo, me lo piden, oye, ¿qué dicen las cartas del 2024? Ahora te lo pregunto yo. ¿Qué te han dicho las cartas del 2024? Si es que te han dicho algo, La Tica. ¿Sabes, Alberto? Yo hasta ahora no consulté a las cartas sobre qué mensaje me da para el 2024. No, no las consulté. Hice en mi canal de YouTube, hice tiradas anuales para todos los signos. Veo que es un año, si me baso a eso, veo que es un año desafiante, de mucho trabajo interno, de conciencia, pero también veo que es un año de mucha expansión, un año donde si estás en el camino de crecimiento, puede haber un renacimiento en ti, y puede haber un gran encuentro, una caída de velos para verte en potencia. Eso que acabas de decir, porque todo el rato que estoy hablando tengo la baraja, tengo esa mala costumbre, lo siento. Estaba diciendo, si me vienen cartas, si me viene la carta de la cercanza, que es renacimiento, un comienzo de algo espiritual, el equilibrio, etc. Hay tarotistas que dicen que las cartas se tienen que echar derechas, y otros dicen que hay que mezclarse y que derecha invertida, y que si es invertida tiene un significado, y si es derecha otro. ¿Tú qué opinas de esto? Yo trabajo siempre al derecho todas. Respecto a que hayan compañeros que lo hagan de otra forma, está bien igual, no digo que sea algo malo, pero yo trabajo todas al derecho, porque a mí me dan la misma información, ya sea invertidas o no. Al final el mensaje está. Otro tópico que hay es que echarse las cartas a uno mismo, como que no es objetivo, como que no puedes escuchar lo que realmente tienes que escuchar. ¿Tú qué opinas de que un tarotista se eche las cartas a sí mismo? La pregunta del millón, ¿no? Eso es. Mira, yo no soy partidaria de hacerme lecturas personalmente, personalmente, en todo caso a oráculo, pero no te voy a mentir que he tenido momentos en los que sí he necesitado una guía y me los he echado a mí misma. Como tú comprenderás, nosotros como terapeutas y con una exploración de nosotros mismos, tenemos una ventana abierta como emergencia, ¿no? Entonces, al momento de leerte tú mismo las cartas del tarot, tú sabes, porque las cartas te están diciendo lo que te están diciendo. Quizás no sea objetivo, pero tu mente superior lo sabe. Y si hay un consejo que te sale el tarot de un escenario que te está diciendo y quizás tú desde tu yo humano no lo entiende y dice, no, no es objetivo, no lo quiero reconocer. Tú sabes que en tu mente superior hay un mensaje para ti. Entonces, creo que también es muy desafiante para uno mismo hacerlo. Platica, hablamos de los cuatro palos de las arcanos menores. Espadas, oros, copas y bastos. ¿Qué representarían así, en el aspecto rápido, obviamente, qué representarían las espadas? Las espadas tienen que ver con nuestra manera de comunicarnos, con nuestra mente racional, cómo procesamos la información que nos llega de fuera y cómo la expresamos también. O sea, tiene que ver incluso con todo el mundo psicológico. Las copas. Bueno, las copas representan nuestras emociones, también representan vacíos emocionales, representan nuestro sentido de caridad, de apertura. Los oros, o como decía mi hija cuando me doy las cartas, las pesetas, que había antes. Las pesetas, sí. Por supuesto, el dinero, sí, el dinero, pero el mundo material, todo lo tangible y, por supuesto, también tu propia valoración. Y, por último, los bastos. Los bastos. Bueno, a mí me encantan los bastos. Habla del entusiasmo, habla de tu sentido y tu capacidad de accionar, de creértela, de tener vitalidad, de ir a por cosas que te gustan, porque los bastos nos llevan a eso. Todo lo que, de hecho, los bastos se reconoce mucho por la sangre, por todos nuestros sistemas circulatorios. Entonces, ahí está todo lo que nos mueve de lleno. Esos son los bastos. Y luego, aparte, habría que ir a las numerologías. Es decir, cada palo tiene un significado diferente dependiendo si es el as, el uno, el dos, el tres, etcétera, ¿verdad? Correcto. Sí, siempre empezamos desde el as, que es la invitación, es el comienzo. Y luego, toda la historia del uno al diez, posteriormente las cartas de corte, del uno al diez ya nos están contando una historia. Esto en los cursos de tarot yo lo explico porque hay una gran diferencia de cómo pasamos del uno al dos a cómo estamos en ocho, nueve, incluso cinco, que es el punto de inflexión. El uno sería el comienzo de algo y el diez sería la finalización de algo. Dicho así rápido, ¿no? Rápidamente, sí, exactamente. Es el viaje. Es el viaje, sí. Y, por supuesto, para algo termina y algo comienza. Y así como algo comienza, algo termina. Es la vida misma. Bueno, pues has dicho que vas a dar un curso. Entonces, todo lo que se pueda decir en una entrevista, pues está bien como iniciación, como información, pero obviamente para conocer bien tarot hay que hacer un curso, ¿no? Quiero que nos hables de ese curso. ¿Qué va a aprender la gente? ¿Cómo lo vas a dar? Y todo lo que quieras darnos sobre el curso. Cuéntanos. Bueno, es un curso online. Es un curso que dura un mes y medio porque solo vemos los 22 arcanos mayores. De hecho, es el curso de 22 arcanos mayores. Toda la historia del ser humano. La estamos impartiendo a las ocho de la noche a España. Y, bueno, en este curso voy a enseñar, por supuesto, los arquetipos. Voy a hablar también de la importancia de los colores en las cartas de Redogar para que uno empiece a coger confianza. Se va a practicar. Es un curso donde me encanta dar los cursos siempre en práctica. Y para mí lo más importante en este curso es que tú puedas crear tus propias historias de tarot. Además, lo bueno que tiene la tecnología que se puede dar online. Yo recuerdo cuando empecé a dar cursos que solo los daba aquí en Bilbao, o sea, presenciales, cuando ya salió el boom de Internet, es que es una maravilla porque he dado cursos a personas en México, en Estados Unidos, en Argentina, en todos los lados. Las personas que estén interesadas en ese curso, ¿cómo pueden contactar contigo, Latika? Bueno, pueden escribirme un email a latikatarot.com o, por supuesto, pueden visitar mi Instagram, Latika Holística, y mandarme un mensaje privado por ahí. Muy bien. Pues siempre que entrevisto a alguien le dejo los últimos segundos, el último momento para que digas o lances un consejo, un tip, o las últimas palabras, lo que tú quieras, Latika. Bueno, yo quiero darte las gracias por invitarme. Deseo que todos tengan un año 2024 positivo, que aunque haya momentos de dificultad, que aunque parezca que está siendo muy complicado el tránsito, que confiemos que podemos ante las adversidades y que eso nos vuelve personas más fuertes y más capaces, incluso para sostener a otras personas en el camino también. Yo siempre digo que los problemas no son tales, sino es la forma en la que tú los encaras, y los puedes ver, como siempre pongo el ejemplo, repetitivo, pero bueno, en este caso, dos personas que van por un camino y las dos se encuentran con piedras. El positivo, el negativo dice, hay obstáculos, el positivo las coge y construye un castillo, una casa. Creo que es la actitud. Pues, Latika, he estado una vez más encantado contigo, nos has explicado, obviamente, como he dicho, esto es una iniciación al talot, el talot es mucho más profundo y mucho más, mucho más, y por ello el curso que vas a dar es necesario, porque además yo creo que todos en algún momento nos bloqueamos, en algún momento de nuestra vida, y precisamente, como hemos dicho antes, el talot es una herramienta para ayudarnos a escuchar, quizás algo que a veces no nos deja el ego o los problemas a escuchar. Latika, muchísimas gracias por todo. Un abrazo, gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.